Hola amigos, Shalom, casi Shabbat Shalom, como siempre, un poco antes de Shabbat, de cualquier lugar del mundo, estoy con ustedes. Saludos hoy desde Guatemala, de la ciudad. La semana pasada hice desde antigua, pero no había mucha señal, hablamos del fanatismo religioso, que no hay que ser fanático tampoco, ni se puede quitar de las obligaciones que hay que cumplir, pero tampoco se puede agregar, y por eso los hijos de Aarón murieron, de lo que sabemos, por eso la Torah lo repite tantas veces. Bueno, espero que hoy sí se escuchan bien y nos van a escribir de dónde también nos saludan. Como dije, yo los saludo desde Guatemala, Guatelinda, y con un mensaje corto, pequeño, sobre la lectura que vamos a leer esta semana, una lectura especial, que habla de la boca, que habla de la palabra. Ustedes saben que Albert Einstein se encontró una vez con Charlie Chaplin, y le dijo, mira, te admiro, porque no dices ni una palabra y todo el mundo te aprecia. Y el otro le contestó a Einstein, y le dijo, mira, a ti te admiro más, porque dices tantas palabras y nadie te entiende. Entonces, vamos a hablar un poco de las palabras, hablar un poco sobre hablar, pero antes siempre resumir la semana que pasamos, gracias a Dios, una semana muy, muy especial. Empezó muy triste con el recuerdo de 23,928 soldados que murieron en todas las guerras, en la historia de Israel. Lo recordamos en todo el mundo, todos esos caídos, todos esos sagrados santos que nos dieron la vida con su muerte, nos ordenaron la vida con su muerte, y hoy, gracias a ellos, y apenas salió ese día, en martes, empezamos a celebrar los 73 años de Israel. Lo festejamos aquí también en Guatemala, sucursal de Israel, como dicen. Era muy importante este año festejar los 73 años de Israel, porque en la historia, el gobierno de los macabeos, el gobierno de David, todo eso se destruyó después de 72 años, y hoy, gracias a Dios, estamos regresando a la tierra, regresando a Israel, con 73 años ya, con acuerdos de paz, con muchas cosas, mucha iluminación al mundo, y justo en los momentos del festejo de los 73 años de Israel, estuve en diferentes lugares, dando mochilas, zapatos, alimentos a gente que necesitan, no nada más preguntar por qué hay necesidad, sino responder con acciones, y ese para mí era parte de la luz de Israel, no nada más estar en Israel y celebrar con luces artificiales, sino festejar con acción, con la luz que podemos dar, que podemos ayudar a los demás, que podemos aportar a los demás, y ese es un deber que tenemos, siempre cuando me dicen gracias, digo, no me tienen que decir gracias, porque es una cosa que hacemos juntos, porque somos de la misma familia, llegamos del mismo lugar, y no es caridad, es hermandad, también con, aquí, con mi querido Jorge Gramado, que vivimos a más de 40 municipios en Guatemala, medicamentos, aparte las mochilas a través también de otros municipios, y gracias a Dios hay mucho más que vienen, mucho más bendiciones, más casas que se están construyendo en Jerusalén, de oro en Karchá, Kejá, y también el colegio que está en construcción en la Nueva Jerusalén, en Escuintla, hay mucho para contar, mucho para decir, pero mucho más para trabajar, para seguir trabajando, así que vamos directo al mensaje de hoy sobre la palabra, la importancia de la palabra, lo que vamos a leer esta semana. Había un rabino hace 100 años, se llamaba el Hafez Haim Rabi Israel Akohen Miradin, y él, un rabino que escribió un libro sobre no hablar negativo, no hablar mal del compañero, no juzgar al otro para mal, igual no recibes sueldo de juez para que juzgues a los demás, entonces él escribió un libro completo, que se puede hablar y que no se puede hablar, porque hay muchas cosas que no debemos de hablar, no debemos de hablar mal del otro, porque no nos lleva a ningún lado, pero aparte de eso vamos a ver por qué no hay que hablar mal del otro. Y él estaba pasando de casa a casa para vender sus libros, y llegó una vez a una casa y le dijo, Señor, te quiero vender un libro para no hablar mal de tus amigos, tengo un libro que escribí sobre no hablar mal de tus amigos, cómpralo, y el otro le contesta, mira Rabino, yo nunca hablo mal de nadie, así que no me tienes que vender tu libro, pero si quieres aquí mi vecino siempre habla mal de todos, entonces véndele tu libro, vaya con él, véndele tu libro. No se puede hablar mal, pero esa semana leemos sobre la persona que habló mal, y le llegó un castigo según algunos, que era la lepra, no la lepra médica que conocemos, sino un tipo de lepra que tenía, que recibió cuando habló mal, así dice la Biblia, así dice la Torah, mucha gente lo interpreta como castigo, hablaste mal, boom, te cayó este castigo, pero creo que no se trata de castigo, porque cuál es el, la Biblia nos sigue contando, y dice que una persona que habló mal, y tenía este, aquí me están haciendo ruido, no sé por qué, tal vez quieren que deje de hablar, no, pero estamos aquí, bueno, entonces el tema es, ¿qué tenía que hacer una persona que le dio la lepra, que habló mal de su compañero, tenía que hacer una cosa, tenía que ir lejos de su comunidad, fuera de la Mahané, fuera del campo donde estaba Israel, en un lugar lejos, tenía que estar ahí solo, solito ahí, y todos dicen, pero si la enfermedad de la lepra viene por depresión, entonces por qué tiene que ir a estar solo, va a ser peor todavía, pero la respuesta es no, aquí no estamos hablando de una lepra de un castigo, aquí estamos hablando de un resultado, ¿por qué una persona habla mal de su compañero? ¿por qué habla mal? porque tiene un vacío, y no sabe apreciar a sus amigos, a su gente, a su esposa, a su suegra, a lo que sea, no lo sabe apreciar bien, como no lo sabe apreciar bien, entonces empieza a hablar mal de ellos, ese es el resultado, ¿qué tiene que hacer? ir a un lugar, estar un poco solo, una semana, ahí va a empezar con su soledad, apreciar la amistad, apreciar la gente, así es, cuando estamos en ayuno, apreciamos la comida, cuando estamos en pesas, apreciamos el jamez, cuando estamos sin dormir, apreciamos la cama, y cuando estamos sin amigos, sin gente, apreciamos los amigos, entonces el resultado es, vayas a un lugar solo, cuando vas a estar ahí solo, vas a empezar a apreciar a tus amigos, y vas a dejar hablar mal de ellos, eso es lo que la Torah, la Biblia no nos quiere castigar, la Biblia nunca quiere castigar a uno, el término castigo no existe, también cuando uno robó dinero, tenía que ir a ser esclavo de una familia, entonces todos lo ven como castigo, pero no lo veo así, no es castigo, lo contrario, hoy hay un ladrón donde lo meten en la cárcel, ¿qué pasa? entra un ladrón pequeño y sale un ladrón grande, porque ahí le enseñan todos los trucos, porque ahí están todos los ladrones, es la escuela de los ladrones, entonces el castigo este, vuelve peor a las personas, no educa a las personas, no vuelve a la sociedad mejor, en un curso que hice aquí a los magistrados de Guatemala, le dije, ¿qué tenemos que saber cuando el juez está castigando? ¿qué quiere lograr? ¿quiere nada más vengar? ¿quiere sacar su enojo? ¿o quiere también mejorar el mundo, mejorar la sociedad? la Biblia está pensando de mejorar a largo plazo, no nada más dar un castigo, entonces ¿qué hace? le dice al ladrón, entra a una familia, una familia digna, te van a tratar muy bien, te van a hacer todo, pero vas a empezar a ver cómo una familia digna está trabajando, poco a poco va a empezar a aprender cómo es una vida digna de trabajo, de recibir su sueldo, de ganar, de tener familia, va a querer ser persona buena y va a salir de ahí educada, no es castigo, lo mismo con la lepra, no es castigo que hablaste mal, te recibes lepra, Torah dice, hablaste mal, recibiste lepra, ahora vas a estar una semana fuera del lugar y vas a empezar a apreciar a tus amigos, cuando vas a empezar a apreciar a tus amigos, vas a dejar de hablar mal, es automático, cuando uno no aprecia su vida habla mal, pero cuando uno empieza a aprender a apreciar lo que tiene, cuando vemos gente, esta semana fui con mis hijos al hospital de la UNOP, de los niños con cáncer y le entregamos ahí mochilas y con útiles con todo, le dije a mis hijos, miren, hay gente que no tiene nada, hay niños que no tienen nada y además de eso tienen enfermedades, nosotros primero tenemos que ayudar, ese es el primero y segundo tenemos que apreciar la vida que si tenemos, levantaste en la mañana, estás bien, ya todo lo demás es bueno, entonces tenemos que apreciarlo a través de eso y a veces hace falta tener una molestia para apreciar, tener una caída de salud para apreciar la salud, tener hambre para apreciar la comida, no tenemos que llegar a eso, pero a veces tenemos que llegar a eso, por eso eso es lo que la Biblia cuando habla de la persona que habló mal, tiene que ir también no con el médico, sino dice con el sacerdote, con el cohen y el cohen ve su lepa y dice si es bien o si está mal y tiene que estar fuera de la majana, fuera del campo, porque con una palabra para enseñarte a la persona, enseñarle a la persona el valor de una palabra, mira con una sola palabra te puede cambiar el estado y te puede devolver que tienes que salir fuera del lugar con una sola palabra de él, para que aprecies, a veces hay gente que dice que dije nada más una palabra, si pero una palabra tuya puede causar un caos en el mundo, en la teoría del caos a nivel físico, la física teórica dice que no, que una cosa pequeña puede influir tanto, también el conocido como el efecto de la mariposa, uno de los resultados de eso, es decir una mariposa hace aquí así y en la India puede causar un tsunami, y si no lo creen al nivel físico, al nivel histórico lo vemos, es decir un asesino siempre de la corona del austro-húngaro, en 1914 comenzó la primera guerra mundial, y ese trajo la segunda guerra mundial, todos los problemas de un asesino nada más, es decir el valor de una sola cosa puede cambiar todo el mundo, y tenemos que saber si una palabra puede cambiar el mundo, tenemos que valorar lo que estamos diciendo, con las palabras Dios creó el mundo, y con las palabras nosotros podemos destruir al mundo, por eso tenemos que saber, hoy en día en una palabra en redes sociales, uno puede destruir a la otra persona para siempre, una palabra, el teclado hoy también como la lengua, que hice nada más hice un comentario, un tu, que nada más escribí esto y esto, pero ese puede causar una ola de odio y de problemas, en las redes sociales hoy tenemos más que antes, tener mucho cuidado, antes nada más una palabra aquí, se fue con los vecinos, tal vez ahí se quedó, hoy una palabra tuya en las redes, mal en contra de alguien puede causar un desorden, puede causar una destrucción total, puedes construir el mundo con una palabra, puedes destruir el mundo, la vida y la muerte están en nuestra lengua, como nosotros comportamos, como nosotros estamos haciendo, y que daño estamos causando con una palabra, había uno que llegó con el rabino, le dijo rabino hablé mal de mi compañero, que tengo que hacer, dijo mira agárrate una almohada, sube al piso y ábrela y que todas las plumas que se vayan al aire, ya está, eso fácil fue, lo hizo, regresó con el rabino, rabino ya lo hice, abrí la almohada y todas las plumas se fueron al aire, ya estoy bien, limpio, dijo el rabino, no, no, falta un detalle, ahora ve a recoger a todas esas plumas que se fueron, dijo rabino es imposible, se fueron al viento, ya no se encuentra, ya no se puede, dijo ese lo que tienes que saber antes de hablar, es esclavo de tus palabras, amo de tu silencio, sos dueño de tu silencio, mientras las palabras están adentro, por eso Dios nos puso tantas barreras antes de la lengua, y la lengua es el único órgano que está acostado, tiene que descansar, no siempre tiene que hablar mucho, ahora tampoco fanático, tampoco no hablar nada, porque es que no puedo hablar, me quedo callado, dice que el señor que tenía lepra tenía que agarrar dos pájaros, y tenía que agarrar a uno, sacrificarlo en el templo, y el otro liberarlo en el campo, entonces porque trajo dos, y tenía que liberar en el campo el segundo, dice porque los pájaros es un símbolo metafórico de las palabras, cuando dice un pájaro me dijo, verdad, como dijo un papá a su hijo, mira escuché que estás fumando cosas alegres, que no puedes, lo escuché, dijo papá de donde escuchaste, dijo un pájaro me dijo, entonces el hijo le dice, tú hablas con los pájaros y yo soy que lo que fumé, entonces ese tenemos que saber, el pájaro también en el reo es el símbolo de la palabra, hablar, 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 entonces lo que tenemos que hacer a un pájaro, a la lengua mala, tenemos que callarla, sacrificarla, matarla, no hablar, pero al otro, la otra lengua, la buena, lo tenemos que soltar, hablar, hay que hablar cosas buenas, no podemos no hablar negativo, porque cuando te quedas callado, te van a salir cosas negativas, tienes que hablar positivo, ese te lleva a acostumbrar de hablar positivo, porque si uno habla negativo, o no habla nada, al final va a hablar, había uno que entra a un banco, y de repente llega un asaltante, un ladrón, con pistola, empieza a disparar, y roba el banco, boom, entonces, llega el asaltante, el ladrón, después que robó todo el dinero, y le dice a la primera persona, tú viste lo que yo hice, dice no, no, yo vi, pero, boom, le echó un tiro, lo mató, llega con la segunda persona, dice, tú viste lo que yo hice, dice sí, pero no voy a decir a nadie, boom, lo mató también, llega con la tercera persona, y dice, tú viste lo que yo hice aquí en el banco, dice mira señor, yo no vi nada, pero mi suegra aquí vio todo, grabó y lo va a publicar en Facebook, hay a veces que no hablar, puedes causar una destrucción, con tus palabras, entonces, eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, entender, que a veces con el silencio, podemos ganar más, pero, lo que más vamos a ganar, es cuando vamos a hablar bien, cuando vamos a hablar positivo, ese, también hablo, que tiene que ver con los 73 años de Israel, porque hay gente que todavía hablan mal de Israel, o porque están en contra de Israel, pero digo no es porque están en contra de Israel, es porque a veces tienen un vacío, y quieren hablar, entonces, cuando no saben qué hablar, hablan negativo, nosotros no entramos a Israel en el desierto, porque los espías hablaron mal de la tierra, hablar mal te causa una destrucción, porque la gente empiezan a creer, empiezan a agarrar esas cosas negativas, y todo empieza a ser negativo, nosotros tenemos que acostumbrar a hablar positivo, cada día en la mañana, levantemos, y vamos a escribir una cosa positiva que tenemos en la vida, y una cosa buena que queremos hablar con esto, lo vamos a ver a mi amigo, hola, cómo está, cómo está todo, bien, 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 qué más vas a hablar, no, no, mira, el clima está mal últimamente, ya dijiste la palabra mal, ya empieza a salir, sí, mira, no, y yo me levanté mal, porque ayer me hizo esto, el otro, y empiezan a hablar, y todo negativo, por eso hay que tener mucho cuidado, cómo vamos a empezar a hablar, pero no es nada más tener cuidado que no hablar, lo más importante es poner en la mente las cosas que sí queremos hablar, cosas buenas que sí podemos hablar, esa es una historia de, en el tiempo del Talmud, que es justamente en esa época de Esfirata Omer, tengo un barba todavía, porque estamos en época de luto, que murieron los alumnos de Rabí Akiva, los alumnos de Rabí Akiva murieron, según algunos historiadores, en la guerra de Barcojva, en el año 132, 135, murieron, había una guerra, y dice que no respetaron uno al otro, tampoco es castigo, no hay castigo de pena de muerte, si uno no respeta a su amigo, pero no se habla de castigo, habla de resultado, cuando no respetas uno al otro, no puedes hacer equipo, no puedes ganar la guerra, ese es uno de los problemas, dice que Rabí Shimon Bar Yochai, estaba una vez con dos amigos, estaba con una persona, Rabí Ose, y Rabí Yehudá, y estaba ahí otra persona, Yehudá Ben Gerim, el primero, empezó a hablar bien de los romanos, dijo, que bueno, los romanos hicieron aquí puentes, hicieron esto, hicieron el otro, el segundo se quedó callado, y el tercero, Rabí Shimon Bar Yochai, habló mal, y dijo, no, esa gente no, todo lo hicieron para ellos, para su gusto, no para nosotros, para comprar impuestos, no para nosotros, todo mal, hablaron de la política, como siempre, no cambió nada, hablaron mal de la política, entonces, cuando los romanos escucharon de eso, porque cuando ya tres personas lo saben, ya todo el mundo sabe, no es secreto, entonces, llegó, llegaron los romanos, Rabí Shimon Bar Yochai, lo querían matar, tenía que escapar, y estaba en la cueva 13 años al final, Rabí Ose que, se quedó callado, lo mandaron fuera de la ciudad, y Rabí Yehudá, lo pusieron el primero que hable, en todos los lugares, y aquí está la enseñanza, vas a hablar mal, al final, te va a pasar cosas malas, y vas a entender que tienes que hablar bien, vas a quedar callado, tampoco te vas a quedar limpio, hable positivo, también, yo entiendo que en los países, los políticos, que hay cosas malas, que hay cosas negativas, y siempre abrimos la mañana con un periódico, y vemos todas las cosas negativas del mundo que pasan, y todas las cosas malas, y que ladrones, que robaron, que esto, que el otro, todos los problemas del mundo, los estamos leyendo en la mañana, y, como va a empezar el día bien, si leímos todas las cosas malas, pero si abrimos en la mañana, con las palabras, mudé a mí, gracias Dios que me devolviste el alma, con una palabra positiva, todo va a cambiar, eso es cambiar, transformar la lengua mala, la lengua positiva, y termino con una historia, muy interesante, de Rabí Shmuel Anagid, siglo XII más o menos, estaba, era muy amigo del rey, ahí estaban caminando, en España, estaban caminando ahí, y de repente, sale una voz y dice, que bueno el rey, que está, su majestad, hace tantas cosas buenas, por nosotros, pero que lástima, que está caminando con una basura, al lado tuyo, refiriéndose a este Rabí Shmuel, entonces el rey, se enojó mucho, al escuchar eso, y dijo a los guardias, mañana vayan con él, y le cortan la lengua, porque habló mal de mi amigo, el Rabí Shmuel Anagid, fue con los guardias, porque los guardias, le iban a avisar a este señor, el castigo, y fue con él, entonces ellos le dijeron al tipo, mira señor, hable todo lo que tienes en la boca, porque mañana te vamos a cortar la lengua, así dijo el rey, y el rabino le dijo al señor, ¿por qué hablaste mal de mí? no me conoces, ¿por qué hablaste mal de mí? dijo perdón, perdón, no sabía esto, el otro, papá, pidió perdón y todo, entonces el rabino, le dijo a los guardias, déjenlo así, bueno, al otro año, el rey camina con Rabí Shmuel, otra vez en el mismo lugar, otra vez sale una voz, qué bueno el rey, su majestad, qué bendición para nosotros, tenerlo aquí, y qué bueno que está caminando, con la luz al lado suyo, refiriéndose al rabino, entonces el rey, vio a sus guardias, y dice, ¿cómo no entiendo cómo una persona sin lengua está hablando? y se enojó, porque no cumplieron el orden, entonces el rabino le dijo, mira, te voy a explicar, yo le corté la lengua mala, y le puse lengua positiva, eso es mucho mejor, si le cortamos la lengua, no va a poder hablar, pero nosotros no tenemos que cortar la lengua al otro, ni a nosotros, no tenemos que ser fanáticos, así, boom, tenemos que transformar las cosas negativas, en cosas positivas, así, podemos no hablar negativo, así podemos no pensar negativo, no podemos decirle tampoco a los hijos en la educación, no, 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 no hagas esto, no hagas el otro, no, tenemos que decirle que sí, hablar en la parte positiva, hablar con luz, esa luz va a alejar la oscuridad, esos son los judíos que salieron del holocausto, de la oscuridad más terrible del mundo, y en vez de decir, vamos a vengar, dijeron, vamos a hacer un país para iluminar a los demás, para prosperar, pero también para dar a los demás luz, y eso va a alejar cualquier tipo de oscuridad, muchísimas gracias, Shabbat, Shalom, Wurrah, bendiciones a todos, lo que están comentando aquí, a cada uno de los países que vi así rápido, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, de Suecia, de todo lo que estaban aquí, muchos saludos, muchas bendiciones, recuerden, si les gustó el video, compártelo con los amigos, las cosas buenas, y si no te gustó, compártelo con tu suegra, como siempre, Shabbat, Shalom.